del sur de Sonora, el rector Jesús Héctor Hernández, rector de Lidson, esta prestigiada institución que está iniciando ya las inscripciones. ¿Cuándo inician? Doctor, qué gusto tenerlo por acá. Bienvenido, Hermosillo. Hola. Bienvenido. Hola, Luis Alberto, muchas gracias. Un saludo a todas y todos. Igualmente, platíquenos, por favor, ¿cuándo inician las inscripciones? El proceso de admisiones inicia precisamente el día de hoy. Hoy inicia, dale. Estamos anunciando a todos los estudiantes, padres de familia, para que puedan ver ya precisamente este portal de admisiones, Lidson Admisiones. Ahí van a encontrar toda la oferta de programas de licenciatura y posgrado de la universidad y ya pueden solicitar su admisión. Es el día de hoy cuando inicia. ¿Cuánto dura el proceso? Concluye el 26 de mayo. Ah, pues es algo. Sí, es un proceso ya aprobado, un calendario aprobado por el Consejo Directivo. Entonces, desde el 20 de febrero al 26 de mayo. 26 de mayo. ¿Alguna novedad académica, oferta académica que traigan? Sí, en este año entrará la carrera de ingeniería en logística y la licenciatura en educación artística y gestión cultural. Hay carreras nuevas que salieron el año pasado, que todavía no tienen una primera generación. También nos la estamos promoviendo como gastronomía, mercadotecnia, emprendimiento e innovación. La maestría también en estrategias fiscales. Es una maestría también que el año pasado ya vio luz. Y estamos promoviendo toda la oferta de la universidad, que es muy amplia y es de calidad. ¿Cuántas carreras son por todas en ingeniería? ¿Cuántas ofertas? Tenemos alrededor de 30 licenciaturas, 2 profesionales asociados, 17 maestrías y 5 doctorados. Ahí están en pantalla, las estamos poniendo de todas. Miren ustedes, arquitectura, empresas turísticas, administración, contadoría, educación. ¿Qué amplitud, maestro? Psicología. Tienen la veterinaria, ¿no? Todavía, ¿no? Sí, la veterinaria es una clásica de muy respetadas. Yo creo que todos los veterinarios de Sonora vienen, muchos vienen de allá, ingeniería, química. No vaya, la verdad, es una institución de mucho prestigio. ¿En qué se basan para esta actualización y esta oferta que tienen, por ejemplo, de estudios? Pues es la comunicación y la relación que tiene la universidad con todos los sectores. Cada programa educativo tiene un consejo consultivo formado por empleadores, por expertos, por egresados, por profesores y que están discutiendo precisamente la pertinencia del programa educativo. Y hay procesos periódicos en donde empiezan a llevarse a cabo la aplicación de instrumentos, encuestas, diversos sectores para poder identificar si el programa continúa siendo pertinente. Entonces, ahí, ya con el conocimiento de estas nuevas necesidades o de lo que ya está obsoleto, pues se empiezan a estructurar de nueva cuenta los programas clásicos, ¿no? Como que son administración, empresas turísticas, con teoría y finanzas. Y se están viendo también los temas emergentes, ¿no? Ahorita que escuchábamos tu programa con respecto a lo que viene para Sonora, por ejemplo, el tema de las energías renovables, el tema de los semiconductores. La universidad tiene, pues, una importante tradición en lo que es la ingeniería. La ingeniería eléctrica, la electrónica, las ciencias computacionales, pues, son un tema ahí en la universidad, el software, ¿no? Que a fin de cuentas, pues, van a acompañar precisamente este proceso de desarrollo, ¿no? Excelente. ¿Cuánta es la matrícula que tienen ahí, más o menos? Alrededor de 17 mil estudiantes. ¿17 mil estudiantes? ¡Wow! Eso es muchísimo. A ver, y además en deportes, Dafne Guillén, saludos, digo, para la gran Dafne y todos los deportistas de Litson. Es un área muy importante que ustedes nutren, que ustedes le meten ahí con los entrenadores, con infraestructura, rector. Sí, realmente, pues, el área de deportes es también tradicional en la universidad. Entrenadores calificados, entrenadores certificados y, básicamente, estudiantes que, reconociendo, pues, la significancia que tiene Litson en el deporte, pues, acuden a la universidad, ¿no? Para formarse como profesionistas, pero también para seguir practicando, ¿no? El deporte, pues, a altos niveles. ¿Tienen costos? ¿La inscripción hay becas, por ejemplo? ¿Y dónde pueden comunicarse? Costos de la inscripción y becas. El proceso de admisión cuesta 300 pesos, pero estudiantes que tienen un promedio arriba de 9, después del quinto semestre o en el quinto semestre de preparatoria, pueden exentar ese pago. Ya hablando de las colegiaturas, el Litson, los estudiantes pagan un seguro de 83 pesos para seguro de gastos médicos mayores y el costo de las materias que cursan. Si cursan tres materias, pagan tres materias. Si cursan cinco materias, cinco materias. Las tenemos ahí en la página una calculadora. Los costos pueden oscilar en un semestre entre 3,500 y 5,000 pesos. Tenemos un programa de becas para alumnos de nuevo ingreso llamada Beca Moisés Vázquez Gudiño, con diversas categorías. Los estudiantes pueden acceder principalmente a los estudiantes que son de escasos recursos, que tienen cierta vulnerabilidad. Para más información, ¿dónde? Pueden consultar, a ver toda una variedad. Itzon.mx, diagonal, admisiones. En Facebook están como Itzon.mx, Instagram, ItzonOficial, TikTok también tienen ItzonOficial, ¿verdad? Sí. ¿Es así? Ahí pues directamente, ¿no? O también al correo, mesadeayuda.itzon.edu.mx, por ejemplo. Y tienen WhatsApp, la niña de WhatsApp. Sí, también. Que es 644-198-2497 y 644-617636, por ahí por redes sociales o bien ir a conocer las instalaciones de Itzon. Doctor, que es, pues reitero, una institución de la cual debemos sentirnos sumamente orgullosos. Entonces, ¿algo más para que desees, Airea? Agradecerte y decirle a la comunidad, a los estudiantes que accedan a este portal en internet, itzon.mx, admisiones. Ahí van a encontrar toda la información. Y reiterar el compromiso que tiene el Itzon con esta construcción de una mejor sociedad. Sin duda, que da contribuido. ¿Cuántos años tiene ya la institución? 67. 67, guau, 67. Pensé que me iba a decir 40, 50. Creo que no te lo había preguntado las veces que has tenido. 67. En 1955, en este año vamos a cumplir 67. Excelente. Toda institución. Enhorabuena. Felicidades. Gracias. ¿Sólo? Sí. Sí. Sí.